¿Qué es la depresión de la mente y el cuerpo? También conocer qué no es depresión. Hay situaciones en la vida que uno puede tener un problema, una preocupación, un quebranto económico, una dificultad, del tipo que sea, en los que de manera natural y normal uno está triste. De hecho, yo siempre le digo a las personas en la consulta cuando detecto este tipo de circunstancias que lo preocupante desde el punto de vista de la salud mental sería que, habiéndote pasado lo que te ha pasado, no estuvieras triste. Eso es la reacción normal de una persona normal. Cuando esa tristeza se desborda, cuando esa tristeza toma vida propia y se convierte en una tristeza enfermiza, hablamos de depresión. La depresión no solamente es tristeza, que también lo es, es uno de los síntomas más importantes de la depresión, sino que es otras muchas cosas. Puede ser falta de deseo, de capacidad de disfrutar de cosas que antes eran placenteras. Puede ser abatimiento, cansancio incluso físico, puede ser dolor, puede ser problemas de sueño, falta de apetito, pérdida de peso. Sobre todo en personas más mayores, los síntomas son muchas veces más corporales. Los ancianos a veces vienen hablando de dolores y molestias en el cuerpo y la familia cuenta que están más retraídos, más aislados. A veces incluso en personas mayores también hay problemas, parece que están como funcionándoles peor la cabeza y eso puede ser una depresión. Obviamente hay que hacer pruebas, hay que descartar que se trate de otro tipo de cosas. La depresión más leve relacionada con problemas de la vida, es lo que llamamos trastorno adaptativo. Y en general va a responder bien a intervenciones de tipo psicológico y en algunos casos hace falta medicación. Cuando hablamos de una depresión con síntomas más graves, no tan ligada al ambiente, a los estresores que podemos sufrir, sí que van a ser necesarios los fármacos, el tratamiento farmacológico y en algunos casos más graves la terapia electroconvulsiva. El tratamiento es eficaz en una mayoría de pacientes, en personas que tienen tendencia a presentar episodios depresivos, que tienen dificultades en su desarrollo personal, en sus relaciones, sí que puede ser de mucho apoyo y es muy importante un abordaje psicoterapéutico. Y bueno, es muy importante que podamos detectar y tratar las depresiones porque, como decía, son una condición que amenaza la salud y la vida de las personas.